¡Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube! Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cana, se lambe, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de parro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa. Mis cicatrices. Mi historia. Mi fama. Mi gloria. Mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Arrancamos con Ahora Folclore. Ahora Folclore, tercera edición. Estamos empezando nada más y todavía no lleva un mes este programa. Pero bueno, estamos arrancando como cada viernes a las 5 de la tarde este programa para pensar el folclore de ahora, para pensar unas cuantas cosas sobre este tiempo y este tiempo que también es tiempo de folclore. ¿Cómo andás, Omar Cariada? ¿Cómo andas, maestro? Bienvenido. Qué tarde fría aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y buen momento para poder charlar, conversar, algo de lo importante que va a ir sucediendo aquí en Ahora Folclore. Te recordamos que estamos saliendo por Twitch y por el canal allí en Instagram. Y que si te perdiste el programa podés verlo en el canal de YouTube y también de Spotify. Así que, todo cubierto, maestro. Ahí por los canales de Tupac Music y Ahora Folclore también para seguir las transmisiones, momentos importantes, entrevistas, charlas y todo lo que podamos contar. Vamos a hablar en unos minutos nada más con un invitado que tenemos hoy, muy especial, con el que tenía muchas ganas de charlar, en particular en este programa. Pero no quería dejar de recordar a alguien que habría cumplido nada más y nada menos que 89 años hace algunos días, que es Mercedes Sosa. Así que, quiero que charlemos un poco, que hablemos, hablemos de Mercedes Sosa. Hablar de Mercedes Sosa es hablar de una de las máximas referentes del folclore argentino y alguien que también llevó el folclore argentino por distintos lugares del mundo. Hablar de Mercedes Sosa es hablar de toda su historia, pero yo quiero hablar de la Mercedes también que supo marcar algo muy importante, que fue salirse permanentemente de la norma. Y esto tiene que ver con quién fue Mercedes Sosa, con esta mujer que se subió invitada por Jorge Cafrún al escenario de Cosquín y que cambió todo. Tiene que ver con el movimiento del nuevo cancionero argentino, un movimiento que en los 60 fue criticado. Porque se trataba de un movimiento que quería pensar esa actualidad del folclore, quería pensarse en ese tiempo y espacio, quería pensar la canción de radio folclórica argentina y latinoamericana. Conectar con una amplitud enorme que tiene la música popular y que tuvo a Mercedes Sosa como una de sus principales caras también. Una Mercedes que supo decir arriba y abajo del escenario lo que pensaba y algo que le costó el exilio lamentablemente durante algunos años y que cuando volvió a la Argentina siguió ella diciendo y haciendo lo que pensaba arriba y abajo del escenario. Una Mercedes Sosa que supo conectar con la música argentina toda y que alguna vez Fito Páez le dijo que ella era rock, que tuvo una relación muy cercana a Charlie García y que supo escuchar y también ser respetada y escuchada por artistas de distintos géneros de Argentina y de Latinoamérica principalmente. Y yo quiero que pasemos unas palabras en la despedida Mercedes Sosa que falleció en octubre de 2009 del flaco Espineta, de Luis Alberto Espineta que decía lo siguiente en ese momento de tristeza por la pérdida de Mercedes Sosa y atentos al final de esto que dice Luis Alberto Espineta sobre La Negra Sosa. En nombre de Julia, mi vieja, mi vieja, mi viejo, toda mi familia, mis hijos, todos los músicos con los que siempre toqué, un saludo final lleno de emoción para esta viajera, esta cantante tremenda con toda nuestra pena. Y bueno, en nombre de todos los que nombré, lo lamentamos mucho y no nos acostumbremos a perder verdades en la Argentina, perdimos una verdad impresionante. Metonimia, metonimia y muestra que Espineta era un poeta no solo cuando escribía, cuando componía, sino también cuando hablaba y en un momento así tan sentido como este. No nos acostumbremos a perder verdades. Esta forma tan hermosa y poética de referirse a La Negra Sosa con el impacto que ella tuvo en tantos artistas y que ella quiso también transformar en un material, un disco doble, de lo último que grabó en su vida, que es Cantora. Un viaje por la música argentina y latinoamericana que la llevó a conectar con artistas tan variados como Shakira, como Julieta Venegas, como varios artistas también del folclore, como artistas del rock, porque hizo Zona de Promesa junto a Gustavo Cerati, porque se juntó también con Luis Alberto Espineta para hacer barro tal vez, y que también la juntó con Residente, con René Pérez, en ese momento integrante de Calle 13, en una conexión de Argentina a Puerto Rico con la música. Y también quiero que escuchemos lo que decía Residente sobre Mercedes Sosa, con quien se juntó a grabar Canción para un niño en la calle, pero tenemos estas palabras de Residente. Para los que no lo saben, ella representa mucho, para mucha gente fuera de Argentina también, no todos los jovencitos la conocen en Puerto Rico, pero muchos jóvenes sí, y es súper importante, es una voz ahí, es una voz que dijo las cosas cuando las tenía que decir. Una voz que dijo las cosas cuando las tenía que decir y que impactó en artistas como Residente, en tantos otros artistas, muchos que formaron parte de este disco Cantora, de esta versión, de este disco doble, Cantora 1 y 2, y que llamó la atención también por eso, por esa amplitud musical que fue Mercedes Sosa, por esa idea que siempre tuvo y algo que llevó a cabo, esa forma de pensar la filosofía, la sociedad, la cultura, y que la tuvo siempre con esa bandera, que transformó en este material Cantora, esa amplitud musical que la llevó a grabar, por ejemplo, esto que vamos a escuchar. Y queríamos recordar así a Mercedes Sosa, porque es vigencia, porque es vigencia su mensaje, es vigencia su búsqueda artística también para pensar el folclore de hoy, y esto que queremos pensar desde ahora folclore. Así que vamos a escuchar. Canción para un niño en la calle, Mercedes Sosa junto a Residente. Canción para un niño en la calle, Mercedes Sosa junto a Residente. Y así queríamos homenajear a la Negra Sosa y a todo lo que le aportó a la música folclórica argentina, desde la mirada de Ahora Folclore. Y este es un programa para pensar el folclore en la actualidad, sus nuevas voces, sus nuevos artistas, sus nuevas canciones, sus nuevas temáticas también, las nuevas inquietudes que tiene el folclore hoy, también la relación del folclore con un mundo muy amplio artístico, cultural, mediático, y alguien con quien yo charlé bastante de esto, en particular en Cosquín, y estuvimos charlando un poco también en las últimas semanas, se llama Adrián Maggi. Y yo lo voy a presentar con algo que me parecía, y porque lo decía Luis Dijiano, colega que está en Tupac Music también, en este programa de debate que hicimos hace algunas semanas, que se llama Vengan de a uno, y él decía, uno lo piensa, Adrián Maggi, y todo lo que tiene que ver con la raíz y con la tradición folclórica, pero viene de sacar un tema con un trapero. Es interesante para pensar esa búsqueda artística, y lo que significa también, y a mí me asombra en cuanto a la amplitud no solo musical, sino también en la búsqueda, en las lecturas, en lo que se puede charlar con alguien como Adrián Maggi, y sobre eso queríamos hablar hoy, y tengo el gusto de tenerlo acá, en el estudio, Adrián Maggi. Así que, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal hermano? Un gusto, gracias por permitirme estar acá, contento, contento de estar, hermosa la radio, la verdad, que lo felicito al jefe. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenido, un placer que esté acá. No, gracias, el gusto es mío. Y gracias Fede, bueno, por aportarle juventud, frescura, y otra forma de analizar la cuestión, ¿no? Porque el folclore por ahí tiene un problema, que es el enquistamiento, y bueno, el rubro mío en especial, pero bueno, uno tiene que renovarse, renovar el compromiso con uno, con el arte, y es lo que hicimos en este tema que hace rato que lo veníamos, lo venía maquinando yo, y bueno, lo charlé contigo, en Cosquín, y con otra gente más, y se dio, compartí con la Delio Valdés en Giles, y en una actuación el anteaño, y León, que es el bajista, me dice, yo conozco un rapero que te voy a presentar, y bueno, se dio la oportunidad de conocerlo a Malandro, que bueno, me llenó, me aportó mucho, y él venía escuchándome a mí en un trabajo de introspección que venía haciendo, él dice, yo lo venía escuchando a la Real de Yamashi en ese nivel, y bueno, compartimos un asado, charlamos mucho, y nos pusimos de acuerdo para hacer algunas cosas, y esto de contrato de madrugada, es un primer resultado. Bien, porque tiene que ver con una búsqueda que tenés, algo que venimos charlando hace algunos años, cuando nos cruzamos, generalmente nos cruzamos en el Festival de Cosquín, y yo tengo el disfrute de verte arriba del escenario, pero después de charlar abajo del escenario, de verte en alguna que otra presentación de libro, conferencia de prensa, de compartir alguna charla también, y esto me parecía muy interesante, porque lo hablamos en el verano, y salió hace algunas semanas, y me parecía también como para hablar, pero también hablar de vos y de tu música, porque, ya que estamos hablando de Cosquín, quiero que escuchemos esta forma en la que empezaste en Cosquín este año, arriba del escenario, con Soy un obrero del canto, que lo tenemos ahí para disfrutar en vivo en la versión Cosquín 2024, así que vamos a ir a la música, vamos a hablar sobre esta declaración de principios, que es Soy un obrero del canto, así que vamos a la música. Yo he visto muchos cantores, que es un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se entretienen cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Parece estamos viviendo en el reino del revés, lo que parece no es, lo que no es, termina siendo, el trabajador sufriendo cada vez más apretado, si no cambia el estofado se va a complicar el tema, es fácil mandar enema cuando el culo es del de al lado. Yo soy un cantor social, mal llamado de protesta, canto las que pasa el pueblo, sin ser mi canto una queja, porque empuño la verdad, no soy de cantar a sonceras, aunque al seguir mi camino, a más de cuatro le duela, tal vez por eso en el pago, alguno me tiene idea. Sé lo que siente el que siente, aquel que trabaja y sueña, porque sus necesidades, hoy es también mi problema, que no le alcanza el jornal, y que a fin de mes no llega, entra a ajustarse los gastos, y a trabajar horas extras, pa' estirar un poco el sueldo, y achicar alguna cuenta. Hoy el campo no conviene, los patrones plantan quiebra, y allá sale el peón pa'l pueblo, viejo sin plata y sin fuerzas, y se da maña pa' todo, pero el trabajo escasea, el que sufre es el de abajo, un botón sobra pa' muestra, si en cuanto tapa un agujero, otro peor se le presenta, son un lujo los remedios, pobre gaucho el que se enferma, a de curarse a lo perro, lambiéndose con la lengua, si parece hasta mentira, se ha borrado la clase media, hoy solo queda el que tiene, que viaja, disfruta y juega, y en la vereda de enfrente, muerde el pobre su paciencia, y ya en el siglo XXI, cuando a la luna se llega, el jubilado gana poco, y los maestros miserias, ya no se pueden comprar, los libros para la escuela, pero a los cuatro que mandan, tal vez no les interesa, si el pueblo es más ignorante, más fácil, se lo maneja. Estamos con Adrián Maggi, escuchábamos recién, esta hermosa letra, y una hermosa forma de abrir una presentación solito con la guitarra, porque yo te quería preguntar sobre lo que es subirte a un escenario, en un festival, solito, con la guitarra, tu voz, y es eso, frente al resto, y aparte arrancar así. Y ahí me pongo un poco serio, para responderte, cuando vos sentís que te toca, que falta, que ya venís vos, ahí no tenés ni tiempo de asustarte, o sea, ya te toca, y cuando te están anunciando, es esos metros que hay, desde donde vos salís hasta la silla, ahí se te cruza todo, y sos vos solo, tenés que, o sea, todas las neuronas puestas, y yo hago un trabajo muy fuerte de concentración, yo tengo un motorhome, y este año no, porque dos días antes estuve en Chubut, en Río Mayo, en la fiesta de la esquila, entonces no pude ir en el motorhome, pero el año pasado, y varios años anteriores, fui una semana antes, y me quedé ahí una cuadra de la plaza, entonces hice todo un trabajo de concentración, que me hizo muy bien, este año no tuve mucho tiempo, pero igual, bueno, lo que fui, el mensaje, lo que fui dispuesto a declamar, a decir, lo pude hacer tranquilo, yo me concentro mucho, porque bueno, una vuelta en un festival, sube el sonidista y me dice, ¿cuántos son en la banda? Y acá estás con toda la banda completa, hermano, y ahí depende de vos, o sea, no hay otra, no, 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 y entonces tenés que, balancear, tenés que estar hiper concentrado, lo que hablás, lo silencio, la guitarra, lo que cantás, ver el tiempo que tenés, este año, delante mío, iba el homenaje a, ¿cómo es? Hubo un homenaje, iba un homenaje antes, pero faltaba alguien, y no se podía hacer el homenaje, entonces me vinieron y me dijeron a mí, Adrián, ¿estás preparado? Sí, le digo, ya estoy preparado, pero ya para subir, ya sí, sí, y agarré bien, así que, ahí al toque salí, no tuve ni tiempo, ni de ponerme nervioso, pero esos minutos cuando te presentan, y vas para, para la silla, y ahí se te cruza, a mí se me cruza mi padre, bueno, ahora se me va a cruzar mi vieja, que falleció hace 20 días, el compromiso con mis raíces, ¿no? Me dijo, Membriani, el año pasado, lo que no me lo olvide nunca, me dice, cuando vos, este, subas al escenario, vas a estar solo, pero no vas a estar solo, estamos todos con vos, y me lo dijo en un momento, que yo estaba solo en el colectivo, y me la ríe llorás, yo paso mucho tiempo solo, y esas cosas te, te hacen run run en la cabeza, viste, te, pasan muchas cosas, es todo tan rápido, y es, este, lo tenés que disfrutar, y aprovechar, es hacer el amor con la vida, ¿no? Yo subo al escenario, hacer el amor con la vida, hacer el amor, por eso no ensayo, yo no ensayo nunca, muy poco, para hacer el amor, no se ensayo. Guau, es algo que, que se ve también, que tiene, esta cosa genuina, de ese momento, de ese encuentro con el público, de la energía, me imagino que tiene mucho que ver, con la energía, y el ida y vuelta, con el público, y lo que se vive, en el caso de haberte visto, en un festival, donde pasan un montón de artistas, por noche, y esos 15, 20 minutos, y todo lo que se vive. Yo con Cosquín, tengo una relación muy especial, en el 2018, en diciembre, en el 2017, me encontraron cáncer, y yo fui a Cosquín, en el de enero del 18, y no dije nada, y yo fui a despedirme, y es muy fuerte, estaba solo, con mi perra yo, y, este, y después me volví, para el colectivo solo, es muy lindo, y es muy duro a la vez, pero es muy bello, cuando te pasan esas cosas, que son muy profundas, es como que la vida, no pasó de gusto, es como que, ahí, se justificó tal vez, después de lo de la consagración, yo digo que me puedo morir tranquilo, si logró algo, que nunca me lo hubiera imaginado, nunca, porque no, vos decís, bueno, yo me imagino acá, que voy a venir, me vas a hacer tal pregunta, pero si llegas acá, y te encontrás con algo, bueno, lo de Cosquín, me pasó eso, y ya está, lo que viene ahora, venga lo que venga, ya, este, como la enseñanza, que me dejó, el caballero, la armadura oxidada, aceptar y agradecer, lo que venga, desde un cáncer, hasta un aplauso, hasta un vaso de agua, hasta una charla genuina, aceptar, y agradecer, son dos cosas, que las incorporé, yo, sobre, esto que tiene que ver, con, con estos últimos años, también, y, y con todo lo que significaron, estos últimos años, para vos, me, me interesa también, esta puesta en escena, lo que significa, sentarte con la guitarra, cantar, y, me llama la atención, el título, de este, primero te quería preguntar, de qué año es, soy un obrero del canto, es una letra muy vieja, yo la grabé, en el disco número 3, mío, eh, tengo 17, más uno, dos, dos creo, eh, que no salieron físicos, este, por ahí veo los comentarios, que la gente pone, esto de las redes, son riesgos, cualquiera, cualquier opinas sobre lo que quiere, y dice cualquier verdura, y queda ahí nomás, y me dice, eh, canta contra mi ley, y yo creo que la hice en el, en el 2002, 2003, o no sé si no en el noventa y pico, porque yo ya, ya cuando en la peña de Isela, yo lo cantaba cuando salió la sole, en el noventa y pico, yo ya cantaba esa letra, que era la de vender discos, esa letra era el cierre, y estamos hablando en el noventa y pico, la grabé después, un poquito más adelante, pero yo en el noventa y pico, ya lo tenía el tema, y la, la canté en los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Macri, de Fernández, de Milley, y no sé si los anteriores, también en el noventa y pico, yo ya la cantaba, o sea, no es una letra nueva, es, yo siempre digo que no subo a cantarle a, a, a este presidente, al otro, no, es, es como es atemporal, vos lees el Martín Fierro, y no es contra este gobierno, claro, o escuchá a Yupanque, o a La Ralda, y no, y son los orígenes, el canto surero es eso, es la raíz, el canto bonaerense es eso, uno no sube a, como dijo Horacio, no es culpa mía si no traigo flores, ganamos un espacio y perdemos por otro lado, y es muy duro, porque hay muchos festivales de la provincia de Buenos Aires que no llevan canto surero, y entonces es como que la provincia misma te hace un vacío, no solo festivales, sino hasta cultura de provincia, muchas veces no, tiene santiagueño, este, tucumano, este, otras provincias, este, y bonaerenses, entonces se complica, y así de esa forma, hay muchos cantores sureros que se han dedicado a otra cosa, el caso de Cristian Díaz, Alejandra Cruz, que vive en Los Cardales, sacan fotos, tienen una casa de video y fotos, ellos fueron a España a representar a Argentina, grabaciones los dos, autores, Cristian Díaz, tiene varias grabaciones, muy buen cantor surero, y Alejandra ha ganado varios festivales, ganó el Chancho con pelo en Chile, y otros festivales más, hoy no cantan más, este, Carlos, eh, Carlitos de Ferra, el payador de Ayacucho, este, sigue payando, pero, este, estudió inmobiliaria, porque la payada, el canto no podía vivir, este, o vivía, no podía él, me lo contó, en su casa, muy angustiado, de repente hay que buscar otra cosa, porque no, no, no hay, y hoy tiene inmobiliaria, le va bien, vende un campo, viste, una casa, y yo me alegro, porque es mi amigo, pero perdimos, eh, no es que lo perdimos, porque él sigue trabajando, pero esas horas que le dedicó a la inmobiliaria, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, y, quería ir a esto del canto surero, también, ¿qué es, y, qué significa, qué representa, el canto surero, que lo podemos ubicar o geográficamente, o, o dividirlo en ritmos, pero, qué significa dentro de la música folclórica argentina, el canto surero, y, y ese decir, para mí, para mí, es el canto más viejo, es, yo he grabado, varias letras hablando, y él habla, decime algo que haya anterior, es eso, o sea, es lo que somos, ni mejores, ni peores, a otros, por favor, no, no, vengo, es lo que somos, es lo que uno es, yo lo que he hecho, nada más, es, por ahí, este, darle un poquito más de frescura, al, 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 no cantar tanto al, al ayer, sino al hoy, a la ecología, a la globalización, corrupción, prostitución, este, la trata, este, drogas, este, temas que no son, eh, argentinos, son mundiales, pasa que la gente siempre, viste, le ponen, con cualquier opina, pero bueno, yo estoy jugado, es mi forma, jugado, con el, comprometido, con el ser, se entiende, es un compromiso con, con mi hijo, con mi hija, que es decir, mi vida, por eso, creo que, eh, renové un poco el mensaje, ahí está, me parece que es, es eso. ¿Qué tanta complicación trae? Porque, no vemos muchos, este, magis, funcionando, qué relación te va con los pares, consideran que es tradicional, salirse, ser un outsider, como dicen, este, qué complicaciones trae para el movimiento, para tu género. Mira, a mí nadie me ha dicho nada, punto uno, no sé, les asustaré, no sé, sí, cuando hice en Cosquín, el año pasado, que hice el tema ese, eh, el cantor debe ser libre, sí, un par de amigos me dijeron, mira, Adrián, te puede traer problema, yo ando solo con mi perra en el colectivo, tengo armas, o sea que, si alguien quiere venir a discutir, hablar, a agredirme, o sea, yo no, no soy un hombre, nunca fui de pelear, nunca peleé en mi vida, o sea, no, no soy un hombre de ese tipo, soy un soldado de la cultura, del arte, estamos en democracia, a ver, a mí no, nadie nunca, hay lugares donde directamente no te llaman, o radios donde no te convocan, vos ves que, o sea, no es casualidad, sí, claro, que vayan otros cantores, que le cantan a la papa frita, a la florcita, seguro, al dame un beso, y del hambre de la gente, por ahí no se habla, no sé si coincide, Fede, pero viste que de cada tanto, aparece un, un enviado, no, vamos a decir de los cielos, porque se va a mal entender, pero, siempre aparece como alguien, ¿no?, que con una guitarra se planta, como, como angelada esa figura, y acá fíjate que no teníamos, como bien decía, una gran estructura detrás, la noche del chaqueño, un público totalmente, que uno podría considerar hasta adverso, ¿no?, dice, bueno, esto que va a ser, nos vamos, como a veces dicen, ¿no?, de la música patagónica, la música surera, nos vamos a aburrir, ahora viene este número, que hagamos tiempo, vamos a comprar comida, no, estuvieron firmes, aplaudieron, acompañaron, y esa figura, me parece que Maggi, este cosquín, trajo eco, seguió, progresivamente, hablándose de este tema, de esa noche, y particularmente, de estos que mencionabas, y que, cada tanto, nos sacude, y nos dice, che, miren, el folclore, además de hacer palmas, y estar arriba, vivando, es también un pensamiento, es reflexión, y un poco, mirarnos hacia adentro, ¿no? Además, es un número barato, yendo a la economía, ¿no? Vamos a hablar de números, vamos a la Patagonia, y me dicen, claro, no vamos a dar nombres, pero dicen, son 25 para viajar, 28 que le tienen que dar, viaje en avión, comida, hotel, y yo soy una o dos personas, este, hasta me he alojado en las casas, de los que organizan, este, este primero de abril, trabajé en Pico Truncado, y salí el 30, ya trabajando, estuve el 28, en Bahía Blanca, me quedé dormido en el batallón, ahí donde salieron, a retomar las islas, en el 82, este, después el 30 estuve en Viedma, también me quedé en la casa de la que organizaba, o sea, comimos lo que comen todos los días, ¿no? que me hicieron, este, yo soy un ser humano común y corriente, ando ahora en la, en la, en la, en la Duster, tengo acá, con mi perra arriba, o sea, soy una persona simple, no, no, si los últimos años, creo que después de la, de la enfermedad, cambió mi cara, dijera, hubo casas, sonreís ahora, ah, sí, sí, el canto sonero tenía un poco pegada la imagen esa del hombre enojado, empacado, enculado, decir, pues si te pagan, haces lo que te gusta, ¿de qué te, viste, si no te gusta? y yo, no tengo filtro, como estoy hablando, soy un ser humano de hoy, el 2024, trato de ser una persona respetuosa, honesta, simple, sencilla, sincera, no ando mal con nadie, del ambiente, me conocen todos, uno está más pelota, otro menos, viste, como es esto, con alguno, no me iría a pescar, ponéle, pero, yo no tengo ningún problema con nadie, decía, una persona, este, y amo mi trabajo, esto es una profesión, este, tuve algunos golpecitos, ¿no? hacer consagración de Cosquín en febrero, me había salido un montonazo de trabajo, y en marzo parece la pandemia, viste, genial, me vino como que, claro, como si el goleador del mundial lo contratan, no sé, del Barcelona, o del Real Madrid, se quiebra Tibi Peroné, más o menos, bueno, pero va como contrapartida, ¿no? Por ahí, lo vas a ganar, digamos, en plata, pero, si, tenemos que mencionar, y Fede ha estado allá también, eh, de los hechos importantes, ponerle esta última edición del Cosquín, y queda como, latente esto, ¿no? Es algo que forma parte ya del histórico, eh, de la vida del festival, che, te acordás el 2024, Adrián Maggi dijo tal cosa, y todos lo charlamos, y todos lo difundimos, y todos lo debatimos, por eso creo que hay cosas que, viste, van más allá del dinero, y de la, de la oferta y de demanda, ¿no? No, ya sé, pero, eh, soy muy feliz, exacto, soy una persona feliz, yo llegué a la noche, leo mucho, en mi casa hay más de 3.000 libros, 3.000, 3.500 libros, no sé, hoy me llevo como 20, es un vicio que tengo, es una adicción, ¿no? El comprar y leer, leer, no sé, algunos autores ya me los he devorado, y otros todavía estoy acopiando para después meterme, me gustaría vivir abajo de una planta, en medio de, sí, donde tener cero invasión de nada, para decir, bueno, hoy leo 5 o 6 horas por día, vamos a leer el doble. Y, hay algo sobre lo que decías del trabajo, que a mí me gustaba como definición también, decir, soy un obrero del canto, y con todo lo que implica el trabajo, del, del canto, el, hecho de andar, de recorrer, de la soledad que mencionabas recién, alguna vez contaste algo sobre estas cuestiones, estas cosas de la profesión, también, en algún, en alguna canción, y, cuando murió mi padre, y, tiene sus, vaivenes, sus alegrías, sus tristezas, te cuento una anécdota, y, sí, nunca la conté en radio, me pasó hace, mirá, un año y pico, compré la, la Duster, es de hermoso vehículo, yo tenía un vento, pero es muy bajo, viste, y compré la Duster, primer viaje a la Patagonia, espectacular, yo viajo mucho de noche, me gusta, solo, pasé ahí, pasando Río Colorado, para ir para allá, para más abajo, esa ruta que es derecha, la 3, que es, mirás para allá y no tenés nada, 4 y media de la mañana, un frío, solito venía, mi termo con té verde, jengibre, cúrcuma, este, manzanilla, bueno, todo ahí, tomando té, calefacción, prendida, todo ahí venía, no escucho música, pues voy pensando, 4 y media de la mañana, me dan ganas de ese pi, venía con las luces, no había nadie en la ruta, la ruta que era derecha, que iba a bajar la banquina, si no hubiera nadie, paré en el medio de la ruta, y ese pi, cuando voy a subir, se me habían trabado las 4 puertas, ese vehículo tiene ese problema, a varios amigos le ha pasado, a mí me pasó otra vez, pero ya, cuando me bajo, bajo un vidrio, las 4 puertas trabadas, la camioneta prendida, luces altas puestas, en el medio de la ruta, miro para atrás, y por allá, venía un camión, no sé, pero allá se veía a lo lejos, y digo, ¿qué hago? la peché, gracias a Dios, no le había puesto freno humano, así que la peché y salió, pero iba derechito, por el medio de la ruta, y agarré, así que la empujé, y patear la rueda de adelante, para que se vaya buscando para afuera, así fue, hasta que se descalzó una rueda, y se fue abajo, la otra rueda también, listo, primer problema solucionado, digo, ¿y ahora qué hago? 4 y media de la mañana, hasta las 7 de la mañana estuve, tenía el equipo térmico, dobladito en el asiento del acompañante, el celular, todo ahí, y opté, digo, ¿qué hago? una piedra para romper, un vidrio, porque otra no, ya no sabía, me saqué el cinto, traté de abrir la puerta, busqué un palo, no encontraba, le prendí, no, nada, nada, y agarré, no había piedra, no hay piedra en esa zona, todo cascote, pedregullo, por ahí encontré una piedrita, bueno, digo, ¿cuál vidrio rompo? el chiquito de atrás, me sale más barato, el chiquito de atrás, y pensé un poquito, digo, si rompo este vidrio, no logro nada, meto el brazo, pero no llego a abrir la puerta, y un vidrio de atrás, la puerta de atrás, y del lado de la acompañante, le saqué un piedrazo, era tal el frío que tenía, que le erré al vidrio, le pegué a la chapa, tengo la chapa voy a dar, si la querés ir a ver, viene el cascotazo ahí, viste, dos centímetros, le dije, ya me reía, me reía, me estoy pasando esto a mí, acá, en el medio, ¿por qué no? como el cáncer, ¿por qué no a mí? bueno, a mí me estaba pasando, agarré y digo, evidentemente este no es el vidrio, me fui del otro lado, y el vidrio, el asiento de atrás, el que manejas, y le pego un piedrazo, paso para el otro lado, y esas cosas, te hacen ver, que vos sos un ser humano, y está bueno, que te pasen esas cosas, yo gané mi primer festival, tenía 18 años, cuando competí, en el festival de la fe, y la historia de Luján, y lo gané, 18 años, que pensé que, escuchá, como el mundo, claro, fui al segundo, no pasé ni a la segunda ronda, hermano, ¿sabes lo bien que me vino? claro, sí, bueno, pero enfermedades, como mencionabas, te enseñan, hay un antídono después, y aquellos que hayan tenido parientes, que han partido con estas enfermedades, es complicado, pero, te replantea todo, hay un antídono después, bien claro, el cáncer te mato, te fortifica, yo gracias a Dios, salí fortalecido, hay un antes y un después, clarito, cuando la vida te da un trompadón, puse un accidente, una enfermedad, una muerte, algo que te choquea, no sos más la misma persona, si lográs sobrevivir, bajás uno o dos cambios, reflexionás de otra forma, aceptás y agradecés, sos otra persona, claramente, bueno, esto que decíamos, no era tan errado, en realidad se lo saco aquí, a gente buena, que está escuchando, Alberto Guasuch, que está escuchándonos, dice, es un angelado, tiene que ver con esto, ¿no? Y por más uno que trata de evitarlo a lo místico, tiene algo, dice, che, este tipo cambió a partir de esta situación, esta realidad que tuvo, y capaz que tiene esta misión en la vida, ¿no? De decir, a partir de ahora, estas verdades, y contar estas historias, vivencias, compartirlas. Cambia la comida, yo poco menos, cambió la lectura. Seguro. te das cuenta que tenés una, una misión, pero algo hay, yo creo mucho, soy muy creyente, ¿no? Y algo hay. Es una forma de agradecer también, el jugarse, el decir, ahí está, sí. Estamos conversando con Adrián Maggi, realmente estoy disfrutando mucho de esta charla, y quiero ir a este tema con Malandro, pero estábamos hablando del canto, de esas cosas que tiene, que pasan, como aquella anécdota también, en el medio de la ruta, y de la noche, porque participaste con Malandro, un disco que está dedicado a la noche, a la luna, a la soledad también, a lo bueno y a lo malo, y quiero mencionar, una frase, que se la voy a, le voy a robar, esto de hacer hincapié en esta frase, a uno de los conductores de un programa, que el otro día te pasé, que había estado Malandro, que es Herga Sudaca, un programa dedicado al rap, y a toda la cultura hip hop, y uno de los conductores, se había quedado con esta frase, y se lo preguntó en persona, porque dice mucho, esto del canto, y de ese lugar, que todos piensan que es Globos, Guirnalda y Desfile, y a veces estoy solo ranchando entre miles, y es algo que describe tan bien, lo que significa, esto tan fácil, esa vida de cantar, como decir, que parecería ser tan fácil, que parecería estar todo ahí, pero que tiene muchos momentos también, del silencio, de la soledad, y de esa forma de ver, algo como la noche, esta madrugada, esta luna, y así, surgió esto, que es contrato de madrugada, junto con Malandro, así que vamos a hablar después de esta fusión, y de muchas cosas, que tienen que ver con, este proyecto de Malandro, y este encuentro, con Adrián Maggi, el contrato de madrugada. Y la luna mira, porque siempre está, parece, me dice, tenés que aflojar, meter tantos viajes, y sin descansar, y la luna sabe, porque siempre está, allá donde ando, siempre andará, acompañando, mi caminar, en el ocaso, de ti ese gancho, es un contrato, de soledad. Donde andaré, alta madrugada, mi amar jamás, amainaré. Tengo que llegar, me vino el cansancio, ya canté en dos lados, me falta uno más, noche productiva, tengo que llegar, la luna me mira, no voy a fallar, a parar el coche, lavarme la cara, falta un rato largo, no voy a aflojar, la ruta se extiende, siempre más allá, le meto y parece, parece que me alejo más, que vienen unos mates, dale Satanás, dale que me duermo, y quiero llegar, tres en una noche, tengo que aflojar, ya el cuerpo me pide, un poco de paz, y dicen que es fácil, esto de cantar, que lindo los viajes, si conocerás, de rutas y hoteles, tengo un masterclass, y cursos completos, de alta soledad, siempre a contramano, eterno juglar, la vida de artista, me da por pensar, besos y caricias, no me entra una más, la luna pregunta, si voy a cambiar, mi cama es el templo, de la soledad, de caricias huecas, que vienen y van, me dejan cansancio, y más soledad, porque el verbo amar, no sé conjugar, tanto sacrificio, alguien lo verá, si vale la pena, solo Dios sabrá, después te critican, y hablan por hablar, que vida más fácil, esta de cantar, allá donde ando, siempre andará, acompañando, mi caminar, en el ocaso, de ti ese gancho, es un contrato, de soledad, donde andará, esta madruga, mi amar jamás, amarrilaré, ahí cuando no se ve, y donde no se ve, se llega, iluminando lleno, una flor de clavel, me juró ayer, beberse mis penas, a cambio de un poema, de mi pincel, y me prometió, que cada canción, que le dedique, con el alma y corazón, cuando la noche, sea ya y yo, a bendecirme, del vacile, de su amor, a cambio, de un te quiero, hecho popla, y cancionero, me obsequio, un vaso, con hielo, y el deguste, de un patero, y entre timba, y cenicero, la caricia, de ella, y el celo, me rendí, en amor, sincero, en cada trofa, del tintero, encontré, placer, y un aventón, de rebeldía, en cada sereno, cielo, que la vi salir, dibujé, mil bellas, y bonitas, melodías, y como no sabía, como hacer, de prometir, y antes del resplandecer, de las vallas, yo me iré, y que no se sepa, hasta la tarde, más de mí, lejos de la merma, y de la desalgarabía, y de la fantasía, del concreto, y su vivir, con ansia, allá, de andar, su alma, vagabundia, la madrugada, allá donde ando, siempre andará, acompañando, mi caminar, en el ocaso, de ti ese gancho, es un contrato, de soledad, donde andará, alta madrugada, mi amar jamás, amainará, allá donde ando, siempre andará, acompañando, mi caminar, en el ocaso, metí ese gancho, es un contrato, es un contrato, de soledad, un carnaval, de olvido, se adentro, escuchábamos, escuchábamos, a Malandro, y a Adrián Maggi, a, contrato, de madrugada, y, decíamos, sobre el contrato, de madrugada, y, sobre este disco, de Malandro, leyendas de la madrugada, que tiene mucho que ver, también, con ese lugar, del artista, con, con la noche, con la luna, con la soledad, y él, lo decía, en una entrevista, hace algunos días, la noche, pero no, esa noche, del jolgorio, palabra que él suele usar, sino, muchas veces, la noche de la reflexión, la noche de la charla, de la profundidad, también, y, yo te quería preguntar, antes de hablar de lo que fue, esta fusión, y, con, con Malandro, Adrián, sobre, qué es para vos, también, un poco, lo contás, en tu parte, de contrato de madrugada, pero recién decías, por ejemplo, esto de manejar por la ruta de noche, sin escuchar música, pensando, qué, qué es para vos, esa noche, y esos momentos. Y es la vida misma, es, es, es el, es lo que le da sentido a la cosa, ¿no? Esas horas donde uno, tiene ese trabajo de introspección, de, de preparación, de, de ir hacia, es, es como dije, renovar el contrato con, con la vida, con la profesión, con uno mismo, con el arte, este, en esos viajes, es, también un trabajo, un viaje de, de ir para adentro, si, te vas acomodando, las cargas, ¿no? Dicen que la, la sandía se acomoda en el viaje, y, y esto es lo mismo, este, con mi viejo que era tambero, los tarros lecheros, se acomodaban en el viaje, y esto es lo mismo, este, los viajes son, son, son muy importantes, este, conocer gente, este, el trato con la gente, ver este, como la gente te, te expresa, un gracias, un, un, por ahí, no estar de acuerdo en algunas cosas, o por qué tal cosa, te voy a hacer una pregunta, mirá, no me quedó claro esto, este, este, y es eso, es, y, escuchamos con trato de madrugada, y, sos parte, de este disco de Malandro, ¿cómo surgió, esa conexión, esa conexión, y por qué, el interés tuyo, también de, de conectar con un artista, de la escena, de lo que hoy, se podría llamar, música urbana, alguien, bastante amplio, también él, en sus búsquedas, sí, no solo, grabó con Ariel, el traidor de los pibes chorros, sino que tuvo una relación, con la escena, de la cumbia en general, del rock nacional, también, y el folclore, ¿cómo surgió, esa conexión entre los dos? Bueno, a repetirte, cuando fue el Adelio Agile, yo le comenté a León, al bajista del Adelio, que estaba interesado, y él me dice, yo conozco a un, a un rapero, un trapero, bueno, no sé cómo definirlo, a Malandro, muchas cosas, y, y todo de golpe, para mí, que no, por ahí no, no logro definirlo, y me dice, yo te voy a hacer el nexo, bueno, y al otro día me llame, y me dice, vos sé que él te escucha vos, y eso, claro, eso se, eso facilitó todo, eso facilitó todo, ¿te sorprende a vos? ¿te sigue sorprendiendo? Yo no vengo de familia, por ahí, de artistas, como el caso tuyo, o el caso tuyo, que veniste, yo soy el primero, en mi familia, este, entonces, como que me sorprende todo, pero bueno, me sorprende, y enseguida le tengo que encontrar una, no tengo mucho tiempo de reacción, como me sorprendió lo de la consagración de Cosquín, me sorprendió, pero ya había que ir a Cosquín, y ya no me podía sentarme a pensar mucho, viste, esto es lo mismo, me sorprende, pero hay que hacerse cargo de lo que vos causas, sea una acción, una reacción, un me gusta, o un, una macana, causa consecuencia. ¿Cómo se contagia eso? Porque a ver, hay muchas bandas, no solamente, lo hemos hablado aquí, del rap, hay mucho metalero, que sigue, ¿no? También. a payadores, a cantores bonaerenses, y hacen sus reversiones, y demás, cuesta enseñarlo, mostrarlo, a tus pares, y decirles, miren, estos chicos también están haciendo esto, ¿lo llegan a entender? Es una puerta que se abre de adentro, no de afuera, yo no puedo hablarlo muchas veces, porque cada uno, viste esto, cada uno, viste, no conoces profundidad a las personas, pero es una puerta que se abre de adentro, vos tenés que tener la necesidad. Claro. Sí. Depende de las circunstancias que estés pasando en la vida, vuelvo a repetir, después de un llamado de atención de la vida, de un, que te das cuenta, conoces la finitud, te das cuenta que este momento se termina, este, y después preguntas que uno me hace constantemente, ¿estoy donde quiero estar? Claro. ¿Con quién quiero estar? Seguro. ¿Estoy donde quiero estar? Quiero seguir cantando lo que vengo cantando hasta ahora, quiero probar de hacer otra cosa, este, son preguntas que uno se hace, ¿no? El rubro mío es un rubro hermoso, el hecho de, de las raíces que uno, si indagás un poquito el canto surero, bueno, marcó el camino José Hernández, procura incisión cantor, el cantar con sentimiento, torno templo, el instrumento por solo el gusto de hablar, acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento, después vino Chupanqui, más acá lo tenés, a la ralde, bueno, y ese es el camino, me parece a mí, eso es lo que yo mamé de chico, lo que yo quise, cuando yo tenía 14 años que fui a estudiar guitarra, la profesora me enseñaba Carpas de Salta, Luna Tucumana, Paisaje de Catamarca, y le digo, yo quiero cantarle a Gile, a Luján, a Areco, a lo que conozco, y me habla de Catamarca, si le doy un punto en el mapa para mí, no sé si queda para allá, para allá, está todo bien, pero yo le quiero cantar a lo mío, a la planta que está ahí afuera, y mi profe, muy sincera, me dice, es que no hay Adrián, yo no conozco la canción, y yo, no conozco, es distinto, atrevido total, yo le digo, las voy a hacer yo las canciones, va a ver, es que yo lo venía haciendo, yo a los 13 años trabajé un horno de ladrillo, pisando barro, y era tanto el aburrimiento, 7, 8 horas por día, dando vuelta en el tractor, en un redondel, o sea que tenía tiempo, para, viste, los primeros 10 minutos, mirá allá, mirá allá, ya, después de media hora, no sabés qué hacer, primer día, segundo día, dije, no, voy a aguantar, llevé una lapicera, un cuaderno, y empecé a escribir cuartetas, ¿de qué puede escribir un chico de 12, 13 años? De su realidad, hacía hablar a mi mamá con mi papá, mi hermano conmigo, yo con mi mamá, yo con mi papá, y después vamos a los bichos, la gallina con el gallo, la perdiz con la liebre, la chancha con la vaca, la perra con la yegua, y después hacía, mi viejo tenía una quinta tremenda, hacía hablar al zapallo con la sandía, la lechuga con el tomate, y pintaba mi realidad, ya empezaba a volar, viste, y es lo que yo le dije a la, digo, la voy a escribir yo, y es lo que sigo haciendo, o sea, no cambié, o sea, un poquito más ordenadito, con un poquito de chimichurri, pero, no le encontré el carozo a la banana, solamente que la, eso quise, y hoy, este, el cantar con Malandro, el ir, el estar con él, y si eso es el hoy, eso es, es más actual, es hoy eso, más que por ahí, este, otros temas, los payadores, el trabajo que hizo Emanuel, Gaboto, con David Ocar, con, que se topaban en las riñas, que le decían, un trabajo hermoso, él, él, fueron los primeros que, que acortaron las distancias, este, y yo cuando, cuando lo vi a eso, y, analizando solo digo, pero lo que hacen los chicos, estos cuando lo inventan en el momento, ¿cómo se llama el rap? El freestyle, el freestyle, eh, digo, es lo mismo que el payador, y, no rimarán, rimarán, lo harán libre, cada uno a su manera, y yo, no está tan lejos de lo que yo hago, y hay un gran compromiso de los chicos, de que hacen freestyle, un gran compromiso por el hoy, por el ser humano, se meten en temas, que, que te dejan, sociales fuertes, picando, ¿viste? está buenísimo, pregonan algunos, con el tema de que, el francés se muere, o está, está en agonía, tendría que ver con esto, no sé, una mirada tuya, nos vendría muy bien, eh, con esto de la ausencia, de apertura, de decir, che, mira, las realidades son estas, hay estos intérpretes, podríamos hacer, estas fusiones, no? Yo creo que la apertura puede ser, eh, los salvavidas que salven, este, no se va a morir, porque siempre van a estar las raíces, y más adentro te vayas, pero, eh, estamos hablando de que, el francés lo escuche el pueblo, no que lo escuche un sector cada vez, más minúsculo. Y, se me ocurren muchas cosas para, para abrir, porque abriste muchas puertas, y, y hay muchas cosas para charlar, a mí, en particular, con esto que, que decís de la fusión, bueno, estuve hablando, hace algunos días con Emanuel Gaboto, te dije, estuvimos charlando, mucho también, alguien con quien he hablado mucho, sobre rap y sobre folclore, y sobre estos encuentros que él ha hecho, yo este año lo conocí a David Tocari, también hablamos sobre ese tema, y, y sobre esos vínculos que se, que se arman, porque, yo siempre cuento que, alguna vez me entrevistó una chica, que estaba estudiando letras, y, y quería meterse un poco en el tema del rap y el freestyle, y, y nos hizo una entrevista, para un trabajo de la facultad, a mí, a otro chico más que rapeábamos, y, nos dice, yo pensé que estaba dada, obviamente, la relación entre freestyle, y, y la payada, y me encontré que no, que no estaba, no era tan naturalizado, que, claro, es, una expresión improvisada, entonces, está porque está en la raíz argentina, y había que ir a buscar eso, creo, por eso es interesante, lo que hacen Emanuel y David, ya hace algunos años, de, de decir, ese vínculo está. lo que también está, y hay que terminar con eso, es, la estigmatización que tiene la gente del folclore, la, la, la no apertura, la, el encasillar, el, hay una palabra que no me sale, estigmatizar, no, si, también, pero, la cosa de, bueno, no me sale, ya me va a salir la palabra, y uno es que lo define clarito, ¿no? Prejuicios, prejuicios, tenemos muchos prejuicios que hay que terminar, no, porque freestyle es una palabra inglesa, no, porque, fútbol también es una palabra inglesa, sí, folklore, folklore, el folklore, claro, lo dice alguien del folklore, sí, sí, yo creo que hay que ir más allá, viste, yo lo que quiero hacer, que creo que lo hago, al menos me deja feliz, es un canto vitamina, un canto, que sume, un canto que le sirva a mi hijo, que me haga feliz a mí, después si otro quiere hacer otra cosa, que haga lo que quiera, está todo bien, se fería haciéndolo, que no sea una carga, si no se te transforma en una carga, y debe ser durísimo, yo hago lo que me gusta en el escenario, como soy solo, no tengo que andar debatiendo con nadie, ¿viste? ¿qué tema vamos a hacer? Claro, y la verdad que, yo la paso muy bien, sinceramente, y, y ojalá este tipo de apertura, se siga andando, porque, yo veía el canal de YouTube mío, Adrián Maggio Oficial, que todos los días, hago el chivo, ya que está aquí, todos los días, a las 9 de la noche, subo un video cultural, hay más de 1400 videos, este, y, y si hay comentarios, con el tema este malandro, pero, hay, viste, hay dos o tres muy buenos, y hay algunos por ahí, que no están muy de acuerdo, y yo veía el canal de malandro, y hay muchísimos comentarios, todos positivos, y algunos, bueno, hablan de lo mío, de la apertura, de que me conocían, que sí, eh, sí, hay un, pero bueno, llevará el tiempo que le tiene que llevar a cada uno. ¿Alguien lo tenía que empezar? Adrián. Sí, bueno, yo, o sea, David y Emanuel, fueron los primeros que empezaron, con la payada, yo por ahí, con lo que hice con Malandro, un poquito más, ya, ya, o sea, me puse a hacer otras cosas, pero, me costó trabajo, pero, me di, ¿qué género no harías? No, no sé. ¿Vais lo que vaya a cantar toda la vida? No, no, no tengo, mientras me, te hagas sentir bien. Sí, sí, totalmente. Hablando de sentir bien, ahí, Juan Carlos Niveiro, de la Patagonia, le mandamos un saludo grande, Susi Medina, Marengo, María Elena, dice, grande Adrián, un ídolo. De la Cera Santa Cruz. Ahí está, bien, Martín R, punto oficial. La primera persona que me llevó a la Cera Santa Cruz. ¿En serio? La Marengo, le dicen allá. Y yo fui en colectivo, le salga más barato, me dice, te voy a buscar la terminal de la Cera, y me, un frío así, y me bajo yo, y una señora se me arrima, y era ella. Me llevó varias veces, tenemos una hermosa amistad. La genia. Bueno, ahí está, y aparte nos está siguiendo, buenísimo, agradecemos obviamente. Ignacio Gaitán 128, por aquí andaba la Sofi de la gente, un gran abrazo a Adrián, desde su San Andrés de Giles, el mejor cantor surero del país. ¡Eh! Sí, sí. Después tenemos amigos que se han sumado, y que han enviado mensajes a través del 11 59 11, 24 39, Cecilia Wainbeinder, dice, yo conocí la obra del canto surero, a través de tocar, y siguiendo a los freestylers, que andan por aquí, es de Avellaneda, manda muchos saludos, buenísima la propuesta, estoy googleándolo. Bueno, hay gente que está descubriendo, está como el amigo Maldonado de Córdoba, dice, lo que daría, habla de números, no sabe cuánto, estaría bueno que Adrián viniera por estos pagos en Córdoba, es un lugar que es habitué, pero que bueno, hagan la gestión amigos, aquellos que tienen posibilidad, hagan, hay peña, hay festival, propónganlo, está, está bueno para poder seguirlo. Está también nuestra amiga Verónica, bueno, Verónica ya la nombramos, a Sergio Villagra, desde Salta, le mandamos un saludo grande, también está con la familia, escuchando, dice, acá, debatiendo en familia también, ¿no? Esto de poder unir distintos géneros, y que el folclore no es lo que estamos pensando. Prejuicios, esa es la palabra, dice. Bueno, muchos de los que, de los que siguen y acompañan, a veces somos hasta nosotros mismos, digamos, nosotros mismos somos a veces los que por ahí, ponemos esta condena sobre la música de distintas regiones, ¿no? Hay balanzas que no están equilibradas, música de Cuyo, prácticamente no escuchamos en el festival, música patagónica, menos, y en los medios también pasa lo mismo, entonces, hay como un desbalance que, que de a poquito empieza, tendría que empezar a mejorar, y hay exponentes, hay, se genera, hay generadores de contenido, de producción, pero falta visualizar, y no conozco a nadie, la verdad, que haya visto algo de folclore, y no le haya gustado, compale, ir a una peña, ir a un festival, comprese una guitarra, estudiar, anímense, porque lo importante de acá es, esta apertura, y poder decir, mirá, esto es también tu música, y es tu música de hoy. Y un poco, con esa idea surgió este programa, que tiene, es producto de muchas charlas, es producto de algunas charlas que tuve con vos, es producto de algunas charlas que tuve con algunos colegas, el viernes pasado hablamos con Laura Cáceres de Misiones, y con quien, también hemos charlado mucho sobre el folclore de hoy, muchas charlas con Omar Cariá, obviamente, charlas con mi viejo, que está escuchando el programa, Carlos Quintana, con quien arrancamos a hacer radio hace casi 15 años, con Tiempo de Nuevos Aires, que se emite los sábados a las 17 horas por Tupac Music, que él dice, que se quedó él con esa frase, el bonsai, que dijiste en Cosquín, sí, bueno, esa es una frase, muy interesante, sí, claro, ahora estoy escribiendo algo sobre eso, pero, el bonsai, el bonsai no crece, porque una vez al año o dos, se le corta la raíz madre, por eso no crece, y un pueblo lo mismo, vos le cortás la raíz, le cortás la cultura, y el pueblo lo crece, es tan simple como eso, y bueno, sobre eso estoy escribiendo, y yo analizo mucho esas cosas, por eso, cuando yo me metí a investigar un poquito esto del rap, trap y todo, ¿cómo era? Freestyle, 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 claro, tenés gente muy buena, gente que lee, que estudia, que están completamente, y tenés otro que es, no, como en todo género, como en todo género, pero guarda, por ejemplo, yo, mi hijo me dice, escuchalo a Cáncer, un filósofo el tipo, y otro amigo Pablo, que le mando un abrazo de Giles, está mirando, me dice, escuchalo a Nacho, Nacho sin la boca, Nacho, Nacho de España, tiene dos libros escritos, compré uno, vos decís, pará, 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 que no es todo la gorrita y la yusta, no, pará, y filósofo, esto es filosofía, tipo que, Nacho es sociólogo, la profundidad poética y filosófica de Nacho es impresionante, está claro, o sea, después te lo da en ese envase, pero yo agarro una letra de Nacho, que estoy leyendo el libro ese, y yo la grabo, y no le pongo de Nacho, y queda como un recitado mío, o sea, es tan, tan similar, el compromiso que tienen con el ser, con el ser humano, ¿no? Sí, sí, que es la vida misma, pinta tu alé, pintar el mundo, cuando vos pintás un sentimiento, una emoción, hablás de la humanidad toda, porque el árabe, el judío, el ruso, el chino, el uruguayo, el español, y el argentino, lloramos, gozamos, disfrutamos, reímos, tenemos enfermedades, tenemos trabajo, o no tenemos trabajo, nos duelen las mismas cosas, tenemos hambre, tenemos las mismas pasiones, las mismas bajezas, es el ser humano, y eso está, y está en, en la palabra, que para mí es algo que también es muy fuerte, el folclore de Zurero, y de la música que tiene, esto de la palabra, como eje, y que para mí ese vínculo, además de lo musical, que se puede encontrar la relación, estaba también en, en la palabra, y creo que se dio natural también. Te tiro algo que recién cuando, terminé de hablar, seguí, sigue, viste, por, por el envión, por el envión mismo, sigue rechazando, y digo, dentro del folclore, mirá lo que te voy a decir, acá me van a putear algunos, pero, creo que del folclore argentino, que es tan diverso, es el folclore de Zurero, el que está más cerca, del freestyle, del rap, y del trap, a diferencia de los otros rubros, tal cual, del país, y porque no aprovecharlo, pues, si, 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 cruzamos el alambre, el rock, el metal, muy, muy pegado, sobre todo al canto surero, increíble, y, eso, se me ocurrió recién, no? No, 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 es muy fuerte, y aparte, lo vemos, compartimos canales, que tengan que ver con otros géneros, y vas descubriendo, mira lo que grabó tal, mira lo que, esto lo sacó seguro de tal, y coincide, entonces, te das cuenta, que el sentir, la vivencia, el hoy, el cantar, tiene que ver mucho con nosotros, y los chicos empiezan a ver que, che, no somos tan bichos de otro planeta, no? Esto de los prejuicios es fuerte, vuelvo sobre esto, porque, a nosotros como medio, y Fede lo sabe, nos costó muchísimo poder, hacer concesiones para decir, che, anímense a escuchar, una primera emisora, en principio, radio de audio, luego video, un canal de streaming, para que vean que pasamos música, de la que, ustedes se tienen que sentir identificados, no hay mucha magia, somos humanos como cualquiera de ustedes, y salimos, tenemos, jodemos, bailamos, chupamos, nos divertimos, reflexionamos, y hubo mucho cambio, sobre todo en este medio, y hace que, los chicos se sumen, y digan, che, a ver, no les importa por ahí, el tema de dónde, cómo viene, ya una vez que los tenés adentro, Adrián, ya empiezan a investigar solos, y eso, eso es muy fuerte, y muy importante. Mira, cuando los otros días, Malandro presentó el disco, en The Roxy, en Iseto Vega, el 5500, yo fui, fui temprano, y, justo estaba llegando él, yo me colé ahí, con los últimos, que él se iba allá adelante, fue para el camarín, bueno, digo, no voy a dejar un rato solo ahí, y como a la media hora, me pedí permiso, y me entré al camarín, y estaba con 4 o 5, del palo, que para mí, chino básico, no caso una, ¿viste? Javi, el no sé qué, el indio Javi, el indio Javi, que le digo, a vos no te voy a abrazar, porque tenés la camiseta de boca, así, está todo mal con vos, una onda los chicos, no me marcaron distancia, en ningún momento, y eso, no te digo que no estoy acostumbrado a eso, pero, me sentí muy cómodo, a veces hasta ni en mi rubro, me siento así, ¿cuántos títulos, chepa, la nota, muchas historias, no voy a hablar más, algún título ahí, es oro en polvo, vamos a ir con los recortes, para el clip, me sentí muy cómodo, y bueno, me quedé un rato, ahí sacamos fotos, y charlamos, y malandro, toda la mejor, la verdad que me, me sentí muy feliz, de lo que hice, creo que fue un gran paso en mi vida, estar aquí, de mis seguidores, quien está a favor, quien no está a favor, es mi vida, y yo soy el que llevo el volante, de mi dirección, y está todo bien, yo voy a seguir haciendo surero, porque es lo mío, pero no quita que, que me cruce, en la Alambragua, a tomar un mate con vos, o a pescar con él. Y yo quiero mencionar algo, que tiene que ver con, el canto surero, porque la primera vez, que hablamos de rap, esto me, me acordé, y me pareció muy interesante, y yo me quedé pensando mucho, es que vos habías contado, una conferencia de prensa, en Cosquín, que, que también desde tu rol, como docente, habías conocido a muchos chicos, muchos, por ahí de, 10, 11, 12 años, que empezaban a tener inquietudes artísticas, a querer contar, a querer escribir, y, a muchos se les daba por el rap, en los antiguos Santa Cruz, yo voy a una escuela, me acuerdo, fui a dar una charla con los chicos, siempre que puedo voy, y estoy trabajando en un proyecto, para ir más a las escuelas, eso hay que hacerlo, yo lo hago desinteresadamente, no cobro para eso, lo hago de corazón, es una forma de agradecer a la vida, tantas cosas que me ha dado, y fui a los antiguos, y pregunté, tercer grado, una cosa así, un rumín chiquito, y le digo, ¿hay alguien que cante? y una nena, no me acuerdo el nombre, sí, cantó una milonga, y un nene recitó, cosas que pasan, y después había uno o dos pibitos, que rapeaban, pero ahí yo, me mantuve al margen, porque no sabía cómo tratar el tema, ahí no te puedo acompañar, porque yo no sé hacer nada, ignorante total, y ya ves que los chicos de la escuela primaria, van incursionando en todos esos estilos, lo que yo veo muy positivo, es que hablen cosas nuestras, del hoy nuestro, o sea, sobre eso mismo te pregunté, cuando nos íbamos, te dije, mira, yo estoy de este lado y del otro, del folclore y del rap, incluso trato de hablar con amigos, del palo del rap, y recomendarle folclore, hablarle de Adrián Maggi, hablarle de José Curbelo, hablarle de Manuel Gavoto, hablarle del folclore, para que puedan conocer y escuchar, y te pregunté, bueno, por qué veías que también pasaba esto, y vos me dijiste, no es un problema, no es culpa de los chicos, no es un problema, pero el tema es, si nosotros le seguimos cantando, al pasado, si seguimos hablando de lo mismo, es una pieza de museo, hay otros géneros que están cantándole al hoy, y vos me dijiste eso, y yo me quedé pensando en eso, claro, hay nuevas inquietudes, nuevas expresiones artísticas, que están hablando del hoy, quizás mejor que nosotros, y, está ahí, decir folclore, es decir, muchos ritmos musicales, yo hablo del que yo estoy, ahí, es el canto surero, se expresa más, que el canto norteño, que el canto cuyano, que el chamamé, o el canto, unos más, unos menos, el canto surero tiene más poder, de expresarse, porque las letras son más largas, contas historias, lo relacionás de alguna u otra forma, y, si no hacemos las letras actuales, por eso yo le canto al SIDA, la droga, la ecología, como te decía hoy, temas de, la trata, ahora me metí con ese tema, o sea, temas de hoy, temas de la vida, puede estar a favor, o el cáncer, qué sé yo, las enfermedades, es la vida, es el ser humano, y hay que tratarlos, esos temas, si no, pasa a ser una pieza de museo, tiene que haber un cambio, de cómo se cantaba, hace 50 años, cómo se canta ahora, cambió todo, cambió la ropa, cambiaron los coches, cambiaron los anteojos, cambiaron la forma de hacer radio, los teléfonos, y el canto surero, también tiene que, no sé si modernizarse, no sé cómo es la palabra, más fresco, por ahí, no es una falta de respeto, al contrario, es un compromiso, muy grande, porque si no, se termina, y con mucho dolor, lo digo, por respeto, a los que hicieron, lo que hicieron, hay que, que ayornarlo, hay que, hoy es mi tiempo, ya no se le puede pedir nada, a Alberto Merlo, porque ya se le acabó el metro, digo Alberto Merlo, porque si Chupanqui, ya no están, vos en el caso tuyo, no le podés pedir a Marvis, hoy que ya no está, hoy sos vos, Fede Quintana, quien tiene que, equivocarte, es lícito equivocarse, y del error, podés llegar a aprender mucho, lo que pasa que, claro, en el caso mío, no hay una escuela, para ir a aprender, podés aprender a vocalizar, pero es una mínima parte, por más que vocalice bien, si el cantor, como yo te dije en Cosquín, te están presentando, caminá de acá, 15 metros donde está la silla, por más que vocalices bien, si no tenés, ¿qué? no te va a salir a vos, porque eso es escenario, o lo comes o te comen, tenés que tener un trabajo de, lo que ahora le dicen, coaching, un trabajo psicológico, el my fitness, ah, estoy, estoy, estamos, no, el aquí, el ahora, ver, pensar, estar, este, tenés que estar muy bien plantado, en la vida, y en lo que estás haciendo, tenés que ser muy seguro, si no, te sentás ahí, y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? vamos a un tema musical, terminás el tema, cantó, fue una letra, vamos a otro tema, ¿para qué estás ahí hermano? cuando vas a un escenario de esos, tenés que decir algo, que no pase, como que pasó nada, yo no sé, por ahí estoy chiflado, pero, es muy loco lo que estoy diciendo, ¿no? no, y eso se ve, porque se ve cuando, se sube a Adrián Maggi, se sube a Adrián Maggi al escenario, y, y se nota que hay alguien que, tiene algo para decir, con mucho respeto lo digo, con mis colegas, y con los chicos, y con mi hijo, con mis hijos, o sea, pero a ver, son contados, volvemos al anterior, son contados con los dedos, los que tienen esta, este poder de decir, esta forma de decir, no cualquiera, cuando habla el amigo Maldonado de los Angelados, tiene que ver con esto, el, el, cómo era esto que se decía, ¿no? el que elige el pueblo, quién, quién es el que va a decir, cómo lo va a decir, de qué manera te va a llegar, y no todas las personas, por más, estructura musical, difusión, acá pongas publicidades por todos lados, acá se trata que, de la palabra misma, cuando uno, se pone frente al público, y con una guitarra, se planta, como se planta Adrián, que eso, lo decíamos fuera del micrófono, digno de estudio sociológico, no son tantos filósofos, en medios digitales, porque, son hechos, y son momentos, que merecen un estudio aparte, cómo se da, por qué dentro de la misma noche, veía la noche, esa noche, había, estaba el chaqueño, Orellana Luca, Facundo Toro, todos números muy potentes, muy festival, y vos decís, che, voy a poner a alguien con una guitarra, sobre el escenario, a ver qué onda, a ver qué pasa, es que a ver qué pasa, y se lleva todo, entonces, volvés a replantear esto, decís, che, a ver, no la estaremos fifiando, porque a ver, la palabra tiene mucho que ver, y la verdad, que hubo que, lo menos, este, menos insumos posible, y se plantó, ganó, y quedó, en el, en la memoria de la gente, yo creo que eso se da con muy poca gente igual, ¿no? Estamos hablando de aquellos que, son más festivaleros, algunos que han, que han pasado a otra vida, y que formaron parte de la historia de Cosquín, pero que se plantearan de esa manera, digno de estudio. El negro Luna tenía un poder, tal cual. El negro era tremendo, yo lo escuché, creo que fue una de las últimas actuaciones, yo estaba en, en Gobernador Gregores, el intendente, en ese entonces, Juan Vázquez, canté yo, uno, dos números más, y, yo me saqué, foto con la gente, vendí discos, bueno, siempre hago lo mismo en todos lados, y más en el sur, este, y me dice, Juan, vamos a verlo al negro, y dice, venite al lado mío, bueno, así que lo vi en primera fila, y lo tenía de acá a la ventana, ahí. Lo que hizo el negro esa noche, sí, no sé si fue la última noche, en el festival, de Cosquín. A mí me, no, yo estoy hablando de Gobernador Gregores, Santa Cruz. Gregores. Lo que hizo esa noche, ahí, es como que me, me, eclipsó, me, sí, me dejó en un adado, de un tipo solo, a mí, mi respeto total, fui la única persona que yo, la verdad que, sentí admiración en eso, después podés compartir, como con la rale, podés compartir algunas cosas, algunas cosas no, pero, este, en eso, con el negro luna, saco el sombrero, una bestia, increíble. saluditos, tengo algunos, ahí está, Ignacio Gaitán, mencionábamos recién, Juan Carlos Niveiro, qué bueno verte Adrián, cuando venís para la Comarca Antina, en The Bolsón City, ¿Quién llamó? Juan Carlos Niveiro, tengo muchos amigos ahí, Patagónico, Oscar Benítez, Luz Ayun, en la Comarca, mi amigo Ariel Pugeli, ahí están en Giles ahora, ahí está, Santiago Gogue, Romina Vaca, Ernesto Guión Bajo Mercado, por aquí andaban también los amigos, alguien preguntaba, te lo voy a resumir, porque en realidad, Paula Palacios, Paula, pregunta hacia, en resumen, te quiere, te quiere, quiere saber, cuál es tu opinión acerca de la, de la cultura de hoy, algo, algo mencionó, ¿no? Adrián, pero, esto de por ahí, hace hincapié en el tema de los desfiles, esta de la reivindicación, de la figura, de, de, de los militares, de, de, de las figuras de, los veteranos de guerra, y un montón de cosas que dice, a ella le, 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 le gusta, le, le, es necesario, dice inclusive, y, quería saber tu mirada, porque bueno, fue a pocos días de un desfile, y, y hay un tratamiento como, especial de la figura, ¿no? Yo no, no vi el desfile, no tengo televisión, estoy leyendo, y estoy muy con ese tema, eh, los desfiles, está bien, me parece, o sea, a ver, vamos a ir más profundo, a este presidente ganó las elecciones en forma democrática, me parece que hay que esperarlo, el hombre decía, podés estar de acuerdo, no estás de acuerdo, pero si ganó, si ganó por el cincuenta y pico por ciento, este, yo soy un defensor de la democracia, podés estar de acuerdo, a ver, yo entré a la radio y digo, ponele, no, yo el televisor no lo pondría ahí, lo pondría allá, sí, claro, pero es tuyo, podés estar de acuerdo en algunas cosas, sí, en otras no, me parece que hay que, los veteranos me parece que tienen que, que estar siempre, o sea, yo tengo una relación muy, no digo estrecha, pero de mucho respeto con los veteranos de Malvinas, este, fuerte, la presentación de Cosquín fue muy fuerte, qué noche, qué noche, y, movilizó mucho a la gente, la causa Malvinas es una causa muy, este, yo escribí el tema el 8 de mayo del año 96, y desde ahí, bueno, vengo haciendo el tema, tengo algunos temas más sobre Malvinas, pero ese particularmente, que es una, no es un hecho real, es una creación mía, bueno, es un, un homenaje con mucho respeto a los veteranos, a todos, y todo lo que se haga por los veteranos, creo que no, no va a alcanzar, la forma de decirle gracias, tal cual, eso, y me parece que está bien que vayan a los desfiles, no sé, yo no, 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 no me parece mal, al contrario, no sé si era eso lo que quería decir esta persona, sí, tenía que ver con estas, reivindicar los valores, los valores patrios, creo que esta era la sintonía que estaba buscando, Adrián, dijiste recién esto de que lees mucho, mencionaste antes, 3.000, 3.500 libros, tengo muchos, sí, lo que pasa es que leo uno y compro 20, y vengo a Buenos Aires y compro 20 más y leí medio, o sea, estoy en desventaja, pero, yo, además de la apertura musical y las charlas que hemos tenido sobre música, me llamó la atención escucharte hablar alguna vez, por ejemplo, y estar hablando de folclore, y estar hablando de la cultura, y estar hablando de la sociedad, y hablar de Simon Baumann, hablar de Byung Chulhan, y, Bukowski, y esto de tu búsqueda de lo filosófico también, y algo que mencionaste en Cosquín este año, esta sigla, café, esto de la búsqueda de la ciencia, el arte, la filosofía, la espiritualidad, sí, ¿cómo es el Adrián Maggi lector, y qué vas a buscar a los libros también, y qué te llevas, y cómo te nutris con eso? Tengo una relación muy especial con, por ejemplo, Germán Gess, compré los cuatro tomas de Hitorial Aguilar, las obras completas, Germán Gess, mira lo que te voy a decir, porque uno descubre cosas, Jupanqui dice en el payador perseguido, porque estoy en mi elemento, y ahí valgo por lo que soy, no hay otra canción de folclore, otra letra, que yo lo haya escuchado, porque estoy en mi elemento, ¿qué quiso decir ahí mi elemento? Hay un libro hermoso que se llama El elemento de Ken Robinson, que leanlo, es espectacular ese libro, muy bueno, pero más allá de eso, Ken Robinson se llama, pero más allá de eso, Germán Gess, en varias de sus novelas, en varios de sus libros, dice la palabra, está en su elemento, yo digo, Jupanqui anduvo por acá, el viejo manoté una flor a la pasada acá, sí, ¿qué quiere decir está en su elemento? Vos estás sentado en el sillón, estás en tu elemento, él está con los controles, ya está en su elemento, está en su lugar, está, es, ahí es, vos sos, bueno, eso quiere decir, y yo no lo encontraba, digo, ¿dónde sacó eso Jupanqui? Lo sacó de Germán Gess, olvídate, no tengo dudas, y los escritores te dictan, te tiran flechazos, te tiran ideas, y vos la casabas, si estás distraído, la dejas pasar, no la sentís, pero, te abre la cabeza, pero así, o sea, es impresionante como, para uno que escribe, la formación, pero no, Bukowski, Bukowski, por ejemplo, bueno, degenerado, borracho, prostituta, pero, pero también tiene unas ideas, hay que saber diferenciar un poco, ¿no? Este, unas ideas buenísimas, dentro de todo lo, lo feo, feo, cosa que yo no comparto, está todo bien, pero Simón Bau, Manger, Manges, este, no, gente muy grosa, gente del budismo, he leído algo ahí, este, hay cosas muy, muy sanas, muy espirituales, muy del silencio, del ir para adentro, pero yo en pandemia, fue muy fuerte para mí, solo, con la Marta, mi perra, que murió hace unos meses, la pasé muy mal, sinceramente, la pasé muy mal, y, y la lectura me ayudó mucho, muchísimo, muchísimo, la lectura me salvó la vida, y, bueno, algún día vas a ir a mi casa, y, sí, tengo, tengo mucho material, sí, sí, leo, leo, no doy abasto, necesitaría más, más horas, pero eso de, lees uno, compras 20, también, sí, no puedo con eso, no, no puedo, no, y a ver este lo que dice, y lo abro, manoteo la página 70, ponele, a ver qué dice, y veo una poesía, leo una cuarteta, si este viejo escribió esto, el principito, ponele, el Sainz Superi, escribió, varios libros más, la gente no tiene idea, el principito, pero un tipo que escribió el principito, en los otros libros, algo debe haber, también, o sea, es bueno, a comprar los otros libros, porque, hay que leerlo, porque vas a encontrar algún diamante tiraguay, alguna florcita, como la que manoteó Chupan, quien, en Germán Gés, y bueno, para mí, es mi trabajo, yo tengo que hacerlo, después, por ahí lo publico, lo vendo, lo regalo, pasa, la Junta Tierra, ahí, pero, es mi, mi locura, ahí, con los libros, estoy en mi elemento, estás en tu elemento, totalmente, y, esto, esto después, como, como se lleva, ese, Adrián Maggi, lector, con el Adrián Maggi, escritor, hay una vuelta ahí, también, de lo que te inspira, cuando le des, de lo que te nutris, es muy fino, a la hora de escribir, es muy fino el hilo, estoy leyendo, y tengo el cuaderno de la lapicera, con Germán Gés, tengo una relación, hago el amor a cada rato, me, me, me vuelve loco, el viejo, son premios, o el gente, que viste, no por algo, Germán Gés, es una cosa, que, y recién leí, un tomo y medio, de los cuatro, pero, es una cosa, que estoy leyendo, y tengo que parar, y, y, viste, cuando abrí una canilla, empieza a salir agua, y bueno, esto, paro la lectura, y agarro un poco de vivir, pongo una frase, fue un disparador, yo solamente desarrollé la idea, la hice mía, y es que, lograr eso es, es bellísimo, yo quisiera irme a vivir, este, en el motorhome, en el medio de la nada, donde no, no tenga, por eso pagué la tele, la tengo de imagen de pantalla, de la compu, este, por ahí miro algún partido importante, ahora que ha habido, este, y, y si, no, no doy abasto, son tantas cosas, que, que quisiera escribir, estos viejos, y por ahí vengo acá, a la feria, al parque Rivadavia, al otro, a la plaza Italia, y, siempre salgo, algo, viste, o sea, no puedo, donde compré algo, y me gustó, quiero todo ese viejo, porque vuelvo a repetirte, un tipo que escribió, el principito, y tiene que tener otros, y si, los tengo que comprar, todo, y leerlo todo, porque algo voy a encontrar, y algo encontrás, estamos conversando, con Adrián Maggi, una, una linda charla, también, sobre música, y, y sobre folclore, sobre cultura, que es un poco, la idea, la idea también, de este programa, pensar la cultura, en un sentido, amplio, y yo, te quería preguntar, sobre, este, canal de YouTube, donde vos, hablás con gente, de la cultura, y cuando digo cultura, es gente de folclore, puede haber una maestra, puede haber un gestor cultural, puede haber un organizador, de un festival, un deportista, también, Traverso, le hice, traverso, tres charlas, tuve con Traverso, como, como surgió la idea, de aprovechar, este canal de YouTube, donde está tu música, también, para, poder, darle voz, a otras personas, que, que están, involucradas, en la cultura, en pandemia, mi hijo me dice, te tenés que hacer un canal de YouTube, hijo, le digo, vos tenés cada idea, lo primero que decimos, los que estamos, ya pasamos los 40, viste, yo hace rato que los pasé, vos tenés cada idea, como diciendo, joder, con esas cosas, y gracias a Dios, lo escuché, y además de acercarme más a él, es impresionante, lo que se logra, esta semana, llegué a las 5 millones de visitas, de los mil y pico, 400, videos que tengo, ¿no? de 18 mil, 400 y pico, suscriptores, haberme ido con el motorhome, a Córdoba, después de Cosquín, decir, bueno, ahora me tomo 10 días, me voy a estirar las patas, y a cualquier lado, y de repente, ver dos chicas, que son parejas, andan en un motorhome, también, y presentarme, y hacernos amigos, y decir, ¿puedo charlar con ustedes? Sí, puedo prender la cámara, sí, hacer unas notas, o decir, guau, qué experiencia de vida, cómo fue el primer beso, qué pensó tu familia, cómo lo viviste, ¿saliste con hombres? Sí, tengo tres hijos, es muy fuerte, o sea, son cosas que, me hacen escribir mucho, de esas experiencias, con chicas tuve dos, se me hicieron muy amigos, y el motorhome, me abrió muchas puertas, sí, también, sí, y la perra, la perra, impresionante, las puertas que abre, un animal, ¿no? este, porque, sí, la Marta era especial, y ahora la Tota, bueno, es una Doberman, tiene un año y pico, es una loca, porque se abre la puerta, y dice, Tota, Tota, y vos la ve, que va para allá, y decir, pero no, se, vuelve, bueno, sí, yo estoy acostumbrado, a campo abierto, no le llevo correa, nada, pero bueno, es la vida, estoy a gusto en tu programa, por eso hablo mucho, gracias, gracias, gracias Adrián, y, yo quería, ya casi para cerrar, volver a, a este tema con Malandro, y no me quería olvidar de esto, porque lo venía pensando, y viste que abrimos muchas puertas, y fuimos charlando muchas cosas, y, pero, un poco, la EIT, te presentamos también, a propósito de este tema, pero obviamente, hablar con vos, es hablar de muchos temas, y, y algo que yo, me quedé pensando mucho, es esto que decías, de los dos canales, de la crítica en uno, y que por ahí alguien dice, bueno, esto no sé, y en el canal de Malandro, donde tiene su vida la música, que hace Malandro, que es alguien que viene rapeando, que incursionó en el trap, que, incluso mucho antes de que el trap, fuese, tuviese un boom, allá por 2016, 2017, que ha incursionado en otros géneros, también, y, que tiene una amplitud musical, muy interesante, y tiene un público que dijo, celebró, esta unión con Adrián Maggi, y yo creo que, ahí también, hay una búsqueda, que, que tiene que ver con este programa, porque este programa, se plantea eso, también, y, yo arranqué este programa hace dos viernes, hace dos semanas, hice una pequeña presentación, y arrancó un sonido bien folclórico, termina ese sonido bien folclórico, y empieza un rapeo, del grupo por el cual yo empecé a escuchar rap, que es Iluminate, que en 2013 sacó un disco llamado Tradiciones, y me pareció una buena forma de arrancar un programa de folclore, porque también está pensado para gente que quizás no conoce folclore, gente más joven, que conoce algo, o poco, o nada, y decir, bueno, esto sucede también, estos encuentros son interesantes para que eso suceda, incluso, algunos chicos, por los cuales, a los cuales conozco, porque seguimos un mismo grupo de rap, a Camada, han escuchado este programa, algunos tienen más relación con el folclore también, y hemos tenido una larga charla también hace algunos días, y esa posibilidad de que el folclore llegue a ellos, y que después está, como decía Omar hace un rato, después se investiga, una vez que se llega, hoy están las posibilidades de googlear y decir, bueno, ¿qué más hay de esto? Y de conocer a partir de ahí, de esa inquietud que puede surgir, pero eso es muy lindo también, que pase con la unión entre públicos, es decir, gente de entre 15 y 30 años que sigue a Malandro, y descubra a Adrián Maggi, pueda buscar a Adrián Maggi, pueda encontrarse con la música azurera, pueda encontrarse con el folclore argentino también, y decir, había algo para ver y escuchar, ¿no? Me llamó, ni bien salió el tema, me llamó un periodista de Esquel, me dice, qué interesante la fusión, dice, nunca te hubiera imaginado, con qué respeto me lo dijo, ¿no? Y, sí, creo que se abre una puerta, para mí se abre una puerta muy grande, y acuérdate, van a aparecer otros cantores, van a ser ahora, sí, sí, pero está bien, me encanta, este, porque se van a hacer cosas muy lindas, se van a, se va, es tan fino el hilo, vuelvo a repetir, levantá la pata y cruzaste para el terreno del otro, y es tan fino, y bailando lo, lo, la producción, todo, bueno, la grabación se encargó todo él, ¿no? Y con mucho respeto tocó el tema, tipo, está muy preparado, cuando se abrieron los micrófonos, me di cuenta que el tipo la tenía clarísima, yo puedo tener más discos grabados, todo lo que vos quieras, pero, el tipo sabía lo que quería, yo no la tenía, ahora ya estoy en otra posición, pero cuando fui el primer día, me dice, bueno, te animás a cantar esto, y me pasó, no, no, le digo, no, y después me llegué, eso sí, eso sí, yo conozco mis limitaciones, yo no vengo de familia de artista, conozco mis limitaciones, y ahí trabajo, más o menos, con mis herramientas, ¿no? Pero, creo que es un tema muy, muy agradable, bien marcada las dos, este, sí, y creo que se van a venir más cosas, por lo menos de mi parte, no tengo ningún tipo de problema, este, está todo dado para que, fue una, para mí fue un hallazgo, la verdad, le agradezco a la vida, y a Malandro, y a León de Ladelio, este, que se haya podido, dar esto, sinceramente, no digo que hay, que se va a ser un antes y un después en mi carrera, pero, me di cuenta que puedo hacer otras cosas, y sí, eso es, un poco lo que pasó, y tuvimos algunas charlas, off the record, en estas últimas semanas, un poco sobre todo esto, y tenía ganas de, de tenerte acá, en Ahora Folclore, vamos, a cerrar, vamos a cerrar con música, igual, porque tenemos, para escuchar, mi amigo, el Mate Amargo, pero antes, te quería hacer, un pequeño ping pong, con algunas preguntas, sobre música, y sobre folclore, así que, te pregunto algunas cosas, si le tuvieras que presentar, una sola canción, a alguien que no te conoce, para decir, este es Adrián Maggi, ¿se te ocurre, una canción que le harías escuchar, tuya? Quiero tener un hijo, es una letra que me, la escribí en un momento, muy especial de mi vida, y es una letra muy, muy mía, este, el cantor debe ser libre, tengo varias aristas, la parte humana, la parte artística, pero son dos canciones, que me, que me definen, un poco, industria argentina, bueno, es el, el escudo de mi, mi carrera, es la charla de mi padre, con mi hijo, o sea, y yo ahí en el medio, dribleando, este, no, la cultura de mi padre, que le sirve a mi hijo, y ahí estoy, volvemos con esto, este, si, he escrito, estoy conforme, dejo, yo me voy a morir, en cualquier momento, o sea, pero queda una obrita, si, quedan cosas, quedan cosas, y algunos temas, van a quedar, y como te gustaría, que te recordaran, un tipo, que fue, muy sincero, y que se jugó, pasé momentos, muy duros, este, ser amigo de Horacio, me ayudó, me marcó, y Horacio, se ha puesto los ojos, y los diálogos, que tuvimos en mí, cuando yo no tenía, nadie, que me decía nada, si yo no, cantaba, porque como me parecía a mí, nunca fui de mucho ensayar, menos ahora, porque yo sabía, que yo estaba ensayando, y mi viejo estaba llorando, atrás de la puerta, no sé por qué, mi padre lloraba, cuando yo ensayaba, digo, tan feo canto, que me, viste, lo emocionaba, claro, hasta en un escenario, yo cantaba, y mi viejo lloraba, entonces, me hacía mal ensayar, viste, y, y oración, no, oración, o sea, en definitiva, me dijo, sí, por ahí. Otra pregunta, ya no con un tema tuyo, pero con algún tema, folclore argentino, que se te venga a la cabeza, por si, alguien que no conoce nada de folclore, quiere entrar al folclore, o por un tema, o por un artista, para recomendarle. La última gran letra que se escribió en el folclore argentino, es Apucha con el Hombre, es una obra de filosofía, hablo Raúl Trujenque, no se ha superado, ni creo que va a pasar mucho tiempo, y es un tema para tratar en una clase de filosofía, eso define al ser, define la cuestión, el folclore es una cosa muy seria, no es para andar cantando pelotudece, al menos así lo he tomado yo, y así lo han tomado estos viejos, por eso persistieron en el tiempo. ¿Se te ocurre alguna canción de folclore, que no sea tuya, y que decís, cómo me gustaría haber escrito esto? Apucha con el Hombre, es mío, el tuyo, y la voy a grabar algún día, a mi forma, porque los quiero mucho a los caras, creo que Cuti le hizo la música, pero hay cosas que suman, y hay cosas que no suman, nadie la analiza a la letra, muy poca gente, porque tiene la música que te lleva a los santos, te lleva a 70 kilómetros por hora, pero la misma letra, si vos lo decís, el hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde niño a viejo sin gozar, claro, te quedás ahí, y decís, ¿qué dijo? Pero no, le ponés música y va rápido, y no alcanzá, ya se transforma en una poesía para los pies, y dicho, es poesía para la cabeza, para el corazón. Algún día le voy a grabar esa letra, ojalá. Sí, me pega mucho, he leído el libro de Pablo, y esa letra está ahí arriba. ¿Qué le dirías a ese joven Adrián, de 14 años, que estaba aprendiendo música, si pudieras charlar con él? Era por ahí, tenías razón, no estabas equivocado, era por ahí, que lo parió, esas horas en el trator, solo, me hicieron, la realidad tiene una frase, que es filosofía pura, ¿no? El hombre, el hambre engorda solo al que hambrió, José Larralde. No he pasado hambre, en el campo se pasan algunas necesidades, yo soy del campo, mi padre tenía 2, 3 etarias, no es que tenían 700.000 etarias, o 1.500 etarias, eso es otra cuestión, hombre, campo chico, pocas vacas, que es lo que se está terminando hoy. y en el campo yo no pasé hambre, sí pasé algunas necesidades, no tener luz eléctrica, por ejemplo, algo tan necesario, ¿no? Yo leía con las lámparas, esas que vos las subís, y se pone negro el tubo, y espera que se enfríguen, limpiarlo, y yo a los 9 años usaba anteojos, 9, 10 años, el doctor Vitorica de San Antonio Areco me recomendó anteojos, porque leía con la lámpara, claro, se ve que me esforzaba, y me hizo mal, usé anteojos, 1 o 2 años usé anteojos, y después no, fui a otro oculista, y me decía, no, empecé a ver con luz eléctrica, cambió todo, ¿viste? Sí, yo tremendamente agradecido la crianza, la criadez, linda palabra, que tuve en el campo, con las necesidades, de cosas que no tuve, y te cuento una anécdota, yo tendría 9 años, cumpleaños de mi abuela, como todos los primos, mi primo Martín Cho, ganador de la doble bragado en ciclismo, bueno, un gran deportista, mi primo Martín Boldú, además mi primo es mi amigo, y claro, él vivía en el pueblo, yo vivía en el campo, y estábamos jugando a las escondidas, a las manchas, ¿viste? todos los gurisitas, 8, 9, 10 años, y yo lo vi que estaba masticando, tenía un chicle en la boca, y le digo, ¿qué tenés en la boca? yo veía que, un chicle, ah, le digo, me hice el boludo, no tenía ni idea lo que era un chicle, y claro, cuando se le dejó el juguito, lo tiró, y cuando se fue para adentro, mi primo fui, lo busqué, imagínate, se le había pegado la tierra, le saqué así con la mano, y me lo puse en la boca, para ver lo que era, no te gustó nada, y esas cosas, cuando pasa el tiempo, das gracia haberla vivido, hay un olor, característico, no me voy a olvidar nunca, lo tengo acá, y acá, y acá, y allá, cuando mi padre venía del tambo, se sacaba las medias, y se envolvía, tipo bolsa de arpillera, se envolvía el pie, viste, y ese trapo, lo que era la media, digamos, del hombre campo, lo ponía en el horno de la cocina, para calentarse, se le mojaban, viste, yo te era 7, 8 años, no era olor a patas, no, no, era el olor, ese olor lo tengo acá, y todas las noches lo mismo, ese es un olor que si yo lo siento, ese es ese, ese es, y, me criaba en el campo, fue lo más maravilloso, que me pudo haber pasado, y haber tenido una infancia feliz, la persona que tiene una infancia feliz, es otra cosa, te marca para toda la vida. gracias, Adrián, y tengo una última pregunta, que es para vos el folcloreo, es lo que hago todos los días, el folcloreo es el saber del pueblo, la definición, uno con más palabras, con menos palabras, uno con C, el otro con K, pero, el folcloreo es el saber del pueblo, que el pueblo sabe, te levanta, te lava la cara, te prepara el agua, para tomar unos mates, ¿quién inventó el mate? anda a saber, que guaraní, que viejo, ahí en la zona de Paraguay, corriente, anda a saber, eso es el folcloreo, lo que hacemos y no sabemos, porque lo hacemos naturalmente, eso es, el decir buen día, el decir buenas tardes, la educación, el respeto, que tanto se ha perdido en muchos lugares, y uno trata de sostenerlo, buen día, hola, qué tal, la sonrisa, eso es folcloreo, el decirte, gracias hermano, por el espacio, gracias por hacerme sentir como mi casa, eso es folcloreo, no es, no, porque es la ciencia, que estudia el saber popular, y las tradiciones, sí, también, eso sí, pero yo me encargo de lo de ahora, es lo que me, me entendés, lo otro ya lo tengo incorporado, o sea, hoy, Martín Fierro, cada tanto le pego una ojeada, pero hoy me nutre más un Bauman, este, un, este, otras cosas, ya lo otro lo tengo incorporado, ya libros de folclore, no es que no leo más, pero ya los leí, los que tengo en mi biblioteca, los leí todos, ¿me entendés? Busco por otro lado, que me arrimen a Malandro, a alguien que haga, ¿Fristain? Freestyle. Freestyle, a mi hijo, a vos, que podés tener un diálogo, sin prejuicio, este, este, es un, no sé si me entendés, o sea, no, este, o esos prejuicios que tenemos a veces, y no, porque el villero, y vos, porque estuviste, en suerte, o en desgracia, a nacer en otro lado, mirá si hubieras nacido, ahí, que hubiera sido tu vida, el poder pensar, el poder darte cuenta, yo no tengo la voz que tiene Abel Pinto, o Luciano, o Chaqueño, y bueno, cada uno tiene la herramienta que Dios le ha dado, y ahí hay que saber, Argentina va a jugar a la final con los jugadores que tiene, y Colombia, y cada uno, defiende, tengo lo que tener, hermano, que va a ser, y claro, y si eso es, es el full career, lo que tenés, lo que sos, lo que podés hacer, final abierto, ahí está, y así, terminamos, esta emisión de Ahora fue el clore, gracias, gracias Adrián Maggi, es lo que vos dijiste, una misión, gracias a vos, gracias Adrián Maggi, gracias, gracias Adrián, maestro, Omar Cariaga, para que sigan, escuchando, Adrián Maggi, alguna vez, en otro tema, que no tiene nada que ver, con el tema que hizo con vos, Malandro, te citó, al pasar, así, dijo, que jodido lápiz, modo Adrián Maggi, así, me encantó, y fue así, como se dice, un shout out, para Adrián Maggi, un aval, no estaba Adrián Maggi ahí, y me parece una linda forma, de definirlo, es alguien con quien, siempre es un gusto, charlar, y compartir, y compartir este tiempo, y estaba bueno hacerlo también, al aire, en este programa, Ahora Folclore, gracias Adrián, gracias a vos, y un saludo para toda la audiencia, nos vamos con, música, con mi amigo, el mate amargo, Adrián Maggi, será hasta el próximo viernes, con Ahora Folclore, mate amargo, sos mi hermano, que entibias la soledad, porque amargueando, endulzas las obras, de los paisanos, en el hueco de la mano, con la bombilla parada, a tu pancita cargada, de hierba y agua, presiento, siempre sobran argumentos, para empezar una mateada, símbolo de la amistad, y de la familia unida, cuando la hija querida, le alcanza un mate al papá, cuando la esposa quizás, se lo ofrece a su marido, como un beso o un cumplido, por su sacrificio diario, y por traer el salario, para ver los hijos crecidos, si voy a salir de viaje, que es lo primero que cargo, las cosas del mate amargo, y después, el equipaje, por más que salga de raje, siempre lo llevo conmigo, porque el mate fue el testigo, de charlas y discusiones, y vio parir mis canciones, porque el mate es un amigo, cuando conocí el amor, y eran felices mis días, fue la mejor compañía, con su exquisito amargor, cuando después el dolor, invadió mi corazón, del brazo de una traición, de quien menos lo esperaba, ahí mapeando lagrimiaba, los versos de una canción, pasa el tiempo, y la distancia, se lleva penas y estorbos, y el mate con cada sorbo, me trae recuerdos, fragancias, o más de una circunstancia, que no olvidaré jamás, me trae a mi padre acá, mateando solo en las casas, y hoy cada día que pasa, yo lo extraño más y más, especial pa' una mateada, viendo un amigo enfrente, con yerba y agua caliente, no se precisa más nada, ni en mis peores temporadas, el mate me ha abandonado, cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo, fue el mate un manjar sencillo, aunque estuviera lavado, con él no tengo secretos, si sabe todo de mí, sabe cuando estoy feliz, o cuando estoy en apretos, si en un problema me meto, lo medito con paciencia, mateando busco la esencia, y me ha pasado muchas veces, que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia, ahora que ya pinto canas, y los golpes de la vida, me abrieron varias heridas, sigo peleando con ganas, siempre empiezo mis mañanas, tomando mate primero, y al pasar por el garguero, sos una caricia al alma, contigo encuentro la calma, mate amargo compañero, yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito, la luz en los ojos, de mi santa madre, pecho de parro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde, si preguntan quién soy, yo preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa, ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK. Quien piensa y escribe una canción, no sólo pone la letra para decir, o las notas para cantar, abre también su corazón, para contar el tiempo, el lugar, y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. Cátulo Tango, en el corazón del abasto, la mejor experiencia de tango en Buenos Aires, un show con lo mejor del tango clásico y moderno, la pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía, Don Omar te acompaña todo el día. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero, 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contactanos al 155640-2628 o al 153304-9673. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore.